El presidente de Murcia lanza un vibrante alegato contra las cesiones de Sánchez ante Junts y Esquerra. Arrodilla al Estado, advierte. Se puede decir más alto pero no más claro. El presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, ha advertido este jueves que el acuerdo entre PSOE y ERC sobre una futura ley de amnistía para, los encausados del proceso soberanista catalán es un esperpento, y una humillación porque supone arrodillar al Estado por el interés de que Pedro Sánchez siga en su sillón de presidente en la Moncloa. En declaraciones a los medios de comunicación y al ser preguntado por este asunto, López Miras ha considerado que esa ley de amnistía supone arrodillar a las instituciones del Estado. A las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a todos los defensores y a los representantes del ordenamiento jurídico por el interés de una persona. Además, ha considerado que se ha hecho todo de la peor forma posible porque no se ha respetado nada. Lo único que se ha respetado ha sido el ego y el interés de una sola persona, Pedro Sánchez, tal y como ha aseverado. De hecho, ha criticado que no se respetó ni siquiera un día tan importante para el conjunto del pueblo español como el de la jura de la Constitución de la futura jefa de Estado de España porque el acuerdo se hizo público la misma tarde de ese día. Además, ha reprochado que este jueves nos volvemos a enterar de que se firmará ese acuerdo en las próximas horas y, mientras tanto, ha lamentado que estamos sometidos a los chantajes de prófugos y de escapados de la justicia. A su juicio, un gobierno que nace con estos miembros no tiene futuro. No se le puede decir a los españoles que, por querer ser presidente del gobierno, ese ejecutivo se va a sostener con aquellos que no creen en España. Con aquellos que no respetan las leyes, con aquellos que han malversado fondos públicos y que son corruptos por sentencia judicial, ha señalado. Así mismo, ha reprochado que ahora también dicen que se va a perdonar y olvidar los delitos de los violentos, es decir, de los que han actuado de forma violenta en las calles de Cataluña y también por supuesto, de aquellos que intentaron dar un golpe de estado a la Constitución, por supuesto, con la secesión y con ese referéndum de autodeterminación. López Miras ha advertido que no se puede sostener la presidencia de un gobierno con estos partidos políticos y, a su parecer, Esto no va a terminar bien porque no puedes intentar ser presidente de un proyecto común con aquellos que quieren romper ese proyecto común. Ha considerado que es una humillación, es indigno y, sobre todo, es una traición a la mayoría de los españoles que, cuando votaron el 23 de julio, habían escuchado al candidato del Partido Socialista, Pedro Sánchez, y a sus ministros, decir que la amnistía no cabía en la Constitución. Sin embargo, unos meses después y siete diputados necesarios, los de Junts, ahora ya la amnistía es perfectamente constitucional, según López Miras, quien se pregunta qué le decimos ahora al resto de españoles, y a los ciudadanos de la región de Murcia. Les decimos que tienen que cumplir la ley, que no que según las circunstancias? Según el presidente murciano, quien ha criticado que usted puede malversar fondos públicos. Puede ser violento en la calle, puede quemar contenedores y puede romper la vía pública, sólo si es independentista y es catalán. Si no, no, ha aseverado. Ha criticado que algunos pueden incumplir la ley, y el resto tiene que cumplir con sus derechos y con sus obligaciones, por supuesto, y respetar nuestro ordenamiento jurídico. Ahora, lo pedo del periodo jurídico.